Bueno, estamos en este juego denominado, que se hace llamar, Layers of Fear 2. Bueno, ya empezaba con ruiditos. Yo esto ya lo había grabado, pero bueno, como todo error que vine haciendo video tras video, se me jodieron mucho las grabaciones, no se me jodieron, sino que se me quedaban sin volumen de juego y cosas de esas y no daba para seguirlo. Así que esperé un buen tiempo y volví a grabar, así que voy a empezar de vuelta. No va a ser lo mismo, porque me había pegado algunos sustos con estas partes, pero bueno, tampoco fueron la gran cosa y avancé relativamente poco. Así que voy a empezar. Lo mismo me sucedió con la Playtale. Se me quedó sin volumen de juego y había grabado como dos episodios más o menos, y dije, está, me aburrí. Y lo mandé prácticamente al carajo el juego. Así que, ahí quedó en eso. Así que vamos a empezar en esto, que es full de error. Voy a intentar ir rápido, ¿no? Porque de última dije, lo grabo solo para jugar y los sustos, pero... También me quiero interesar en otras cosas. Como los diálogos y cosas de esas. No nosotras. Lo miren. туда. ¿Por qué puedes hablar? You will play your part. You will stay awake. Sleep is a poor excuse. And so are you. All preparations are made. Your little toys will wake you upstairs. Time waits for no one. Doctor, do not waste hours. Preparate para un gran papel Bueno, acá aparecía esto Que ni idea, ¿no? También como se puede ver, tengo una nueva sillita gamer Para hacer giritos y pegarle al micrófono y que haga ruido no deseado, pero bueno Espera algo a notarse Paguita Nada, ya me empieza a distraer con cualquier poliátude Muy bien, entonces Subimos por acá Cuando lo grabé, tenía una tensión de locos Me daba mucho miedo Ahora obviamente como ya lo hice No me da tanto, pero no sé por qué Me da tanto miedo, pero bueno Vamos a ver Ponemos ahí Voy a mirar la película No quiero vivir miedo por el resto Lose himself, completely. Submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. And yet he stands on a stage where every man must play a part, and his is a sad one. But well, let's continue then. This is what super rare of the game, when you enter in one part, and then you leave and you're in another part. It's like, what the fuck, amigo? Then they come to sound voices, sounds that I don't want to hear. Ni a palo. Pero bueno. Pero bueno. Puk. Altas vistas. Y si, como se puede ver estamos en un crucero, barco, titanic, que se yo. Así que pase lo que pase, nos vamos a morir. Y esto para acá, para abajo. Y acá venimos a una parte de ascensor. Nos vamos. Wtf. Wtf. Nos vamos a la mierda. Necesita roja, como no. Otra vez. Y bueno, acá empieza la aventura. Meta esos ruidos, por favor. a ver, vamos a la falta de ascensor. All the third class passengers this way, por favor. Did you check the lower decks this time? I swear to god, if we find any stowaways again, you'll never set foot on the ship again. Ah, shit. Here we go again. Abrí las de una, se me da la mierda Ok Dejalo ahí nomás Ahí va Tenemos un lugarcito Acaba de caer agua ahí, ah si Me da como suenan las cosas Esta llavecita, para acá Es ahí para agacharte, hay cosas que me había olvidado ya Se detiene todo Ok Ahí No estoy leyendo nada Ahí ya me había pegado un susto con esa rata Saliendo de ahí Fue Un mini susto pero fue Esto que ya venía abierto Y nada más Y luego Tienen un par de lucecitas rojas ¿Qué le pasa a Daniel? Salimos ¿Pero dónde estamos? Es como si se hubiese cerrado la reja Pero la verdad creo que estamos en otro lado Cerrado Ok Ok Y una puertita se abría Que locura Que locura no? Es cuando me dice no pasar Pero cual hay? Yo paso igual Y una puertita se abrió Literalmente me había olvidado eso Aquí empieza un poco El tiradero de jarrones Hago spoiler Hijo de puta Descansa Por eso al principio es como Un poco flojo iba a decir Ese sonido me mata Al principio Un poco flojo Pero estoy seguro que hay parte que se pondrá muy heavy Rapidito amigo Como esta parte Donde me abren Te hacen volver Te hacen volver No No recuerdo Donde Esos De todas Donde Lo que tiene que hacer te dieron y bueno acá esta puede ser la esta es de hecho la parte en la que me quedé En la prisión, antes de rompernos. Acá estuve media hora buscando dónde podía sacar una contraseña, que de hecho no me deja girar nada ahora. Para ver cómo podía avanzar acá y no supe. ¡Oh, amigo! ¡Oh! Bueno. 1, 3, 9. ¡Qué bien! Bueno, viendo desbloqueado esta puerta. Veremos qué pasa después. Lo voy a ir dejando por ahí. Ya estoy bastante tenso. Con mis sustitos que han sido de hacer para atrás nomás. Este... Así que lo voy a dejar por ahí. Sigo pegando con esto al micrófono. Nos vemos y hasta la próxima.